Hay días que amanecen como hoy Que vives por vivir perdiendo el tiempo Hay días en que sientes soledad Y buscas una voz en el teléfono Hay días que se alegra el corazón y vuela alto Y hay días que se marchan y nos dejan llorando Hay días que no puedes olvidar Que se han quedado siempre junto a ti Y hay días que te llenan de dolor O de felicidad Hay días que descubres sin querer Que aquel amigo fiel te dio la espalda Hay días que te dicen de verdad Que viven para ti y que te aman Hay días que te dejan al pasar Una sonrisa Y hay días que te dejan en la frente Un beso Hay días que te dejan en la frente Hay días que duermen en ti Y otros que brille el sol Hay días que amanecen como hoy Que vives por vivir perdiendo el tiempo Hay días que te dejan en la frente Y hay días que te dejan en la frente Y hay días que nos dejan en la frente Y hay días que nos dejan en la frente Y hay días que nos dejan en la frente Chau Gracias por ver el video.